Y sean bienvenidos a una nueva entrega de un informativo que debía haber hecho hace unos par de meses. Sí, el flojo de este servidor, de León, se le olvidaba hacer los pseudo-informativos, o blogs, como quieran decirle. Y el weón era flojo y no hacía absolutamente nada, hasta el día de hoy. Pero sobre todo, como sabrán, ya están viendo en los canales, en el canal, perdón, ¿sí? Estoy haciendo comparaciones con Jesus Player, Jesús, no hay mucha diferencia, junto con eso, ¿eh? Jesus, junto con eso, perdón. De nuevo tuve un lanzo mental y se me fue todo el carajo. Ya, estaba haciendo contribuciones, colaboraciones con Jesus de España. He jugado varios juegos juntos, ya vieron Payday. Pero vendrá ahora GTA, y a lo mejor viene Netflix Speed, a lo mejor viene, no sé, ustedes van a ver. Incluso Jesús me grabó una vez sin que me dijera que él estaba grabando. Vean su video en su canal, que dejaré en la descripción igualmente. Pero bueno, gracias a él, ahora lo pienso, ahora yo lo pienso, perdón. Gracias a él, he llegado a una meta, es una que sé que he logrado como tres años en llegar. Pero no llegué antes. Al fin, he llegado, en casi dos años, creo. Pero, porque fue al menos dos años atrás y subí el video, en casi dos años, he llegado a los 100 suscriptores. Al fin, lo logré. Gracias, muchas gracias a todos los que hacen posible esto. Sobre todo, le agradezco, perdón, otra vez mi lengua. Le agradezco más a las personas que me ven de otros países, que se hace el esfuerzo de entenderme. Porque yo cuando hago videos, no hablo, evidentemente, varios se te van a dar cuenta que yo hablo estupideces a morir. Y grabatos por doquier, o malas palabras, como decir grabatos, es lo mismo. No voy a cambiar eso, no me pidan cambiarlo una vez con el manejo Lego, cambia, la, 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 no. Cuando yo estoy enojado y estoy jugando, yo no me calmo, literalmente. Tengo un pequeño falta de ira, control de ira, perdón, en jugar. Entonces, nunca me pidan que cambie, por favor. Tengo ya 22 años, sí, 22, jodidos, años. Estoy viejo, por la careta. Y no, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Cambiaría por una persona, pero... Si esa persona fuera mi pareja, pero ni una persona más me haría cambiar. Ni siquiera mis padres. Y eso, eso de cambiar, está entre comillas. Porque tampoco me gustaría. Pero bueno, dejando de lado ese típico tema. Que me diría que fue otro tema, nada que ver, típico de mí. Agradezco mucho, de nuevo. Lo único que puedo decir es que agradezco mucho a las personas que están viendo mis videos. También debo agradecer a las personas que me hacen los dibujos, los dos dibujos de portada. El dibujo de mi insignia, mi perfil. Se agradezco mucho a esas dos personas a Chocolat por el perfil. O sea, agradezco mucho. El perfil, sí, sí, sí. El perfil. No, 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 no. Luego de casi dos años, casi dos años a fin ya tengo una portada. La portada es siempre, en mi OC, Furry, siendo perseguido por Pinkie Pie, haciendo referencia clara a todo lo que se llama, me voy a botar mi nombre, me voy a botar mi nombre, hacer referencia clara y sencilla a todos los madrieros ponies creepies que he jugado. Es que lo que más me ha gustado jugar, porque admito que el miedo me da, me da un gusto. Ah, hablando de creepypasta y hablando de juegos. Vean las mismas juegos, voy a tomar, le valen muchos más juegos. Estoy pensando en hacer Half-Life, la saga Half-Life. Desde el 1 hasta el, hasta el que llegue el 3. Uuuh, llegue el 3, sí, claro. Voy a llevar el 3 algún día. Uuuh, sí, claro. Perdón. Eh, voy a hacer la saga Half-Life. Cuando termine la otra saga. Debo seguir, al fin puedo grabar bien, al fin. Puedo grabar bien. El puto, Bioshock 2, al fin. Supieran cuántas veces he grabado el inicio de Bioshock. Que yo ya estoy cansado. Al fin puedo grabarlo. Y avanzarlo en la mierda, literalmente. Pero después pensé, no. Prometí que la trilogía va a llegar. Y la trilogía va a llegar sí o sí. Y entonces Bioshock va a seguir. Entiendo. Debo terminar Syndicate. Debo terminar Deus. Ah, Crysis. Lo paré. Crysis, lo voy a, lo voy a dejar a la toalla. Es un juego muy largo. Qué mejor jugarlo solo. Qué verlo grabado. Y no lo voy a jugar mal. Eh, qué más. Voy a empezar más, más juegos con. Espero. Que se pueda jugar. Bord, eh, Borderlands. Jugarlo con Jesus. Ah, y a su vez. Jesus me dijo que tenés más amigos. Incluso van a ver uno en GTA IV. Cuando se suba. Que más adelante de uno, dos o tres videos antes de él. Se van a agregar más amigos. Entonces. Debo ir a la rápida. No lo pienso. Pero voy a tener. Eh, voy a hacer más cosas. Más variedad y la, la, la. Entonces van a ver todo. A lo mejor incluso. Si convenzo a Jesus. Eh, pueden ver a, a lo mejor, si es que, si es que no. También dependerá de mí. De mi jugabilidad. Pueden ver fútbol incluso. O un FIFA puede llegar a lo mejor. Eh, pero todo, también veremos. Más adelante vamos a ver cómo va la idea. Que, que es lo mejor y que es lo peor. Y esto me aguarda. Y ya que ya son suscriptores. Y estamos llegando a final del video. Voy a hacer una pregunta. Es especial suscriptor. Ah. Perdón. Es una televisión que hago cuando se vendrá la palabra. La escupí. Escupí la palabra. Eh, la cosa es. Como llegué a los 100 suscriptores gracias a ustedes. Ustedes tienen que elegir qué video o qué hago para los 100 suscriptores. Es como un especial. Si quieren que juegue algo. Si quieren que grabe ejemplo. Ya me hago un like preguntando, jugando. Aunque yo prefería que no hacedamos un like. Porque no, no sé hacer live. Lives, live, como se diga. Una transmisión en vivo, para más español. No sé hacer eso. Eh, no sé qué haría. Primero de todo, porque yo digo, uno tengo un programa que capte el juego. Y se lo envía, entonces no podría hacerlo. Si yo voy a hacer un live, va a ser de hablar. Más que nada hablar. Y hablar es fome. Entonces, no sé. Me pregunto a ustedes. Si hago una recopilación. Si hago un juego. Somos un especial grabando. Están los juegos. Aunque sea pirata. Aunque sea comprado. Y son de ustedes. Eh, ustedes me dicen, por favor. Qué grabo. Qué no grabo. Bueno. Para el especial. Y eso, más que nada. Antes me expandimos mucho. Diciendo muchas gracias. Pero bueno. Pongo de nuevo. Muchas gracias a todos nuevamente. Los que me ven. Que sea el chileno. Que sea español. También visto argentinos. Viéndome. También le agradezco mucho a ustedes. A todas las personas que ven. Se lo agradezco. En serio. Muchas gracias por verme. Eh. Y eso, más puedo decir. Ah, sin más preámbulo. Sin más que decir. Me dejé el video hasta acá. Les doy a las personas. De nuevo le agradezco. Inmensamente. A ustedes. Eh. Que me vean. Y eso es todo, más que nada. Nos vemos en la siguiente entrega. Si es que hago una. Y si es que me da el tiempo. Y si es que me da el tiempo. Porque también tenía un problema. Porque. Que me cuento a grabaciones. Y a cosas. Porque administro una puta página. Ustedes saben donde administro la página. Que me. Me dejan. A vez en cuando me cansan. Porque. Tanto pendejito. Que se hacen. Leíndo y la la. Y. Ah. Y ganas de hacer un pedazo de golpe. Un paipa. Pegarle. Como una silla. O como necesitan a una persona. Y necesitan un paipa. O un golpe en la cabeza. Como una silla. De cero. Tengo. No va a ser. Tengo que administrar páginas. Tengo que estudiar. Esta semana tengo pruebas. Incluso. Tengo que estudiar. Pasar weas. Trabajo. Eh. ¿Qué más? Eh. Tengo que hacer. Tenían que hacer cosas por laboratorios. O. Eh. Laboratorios se le dice también a los talleres. Que tengo obligatorios. Ahí en Duok. Onde estudio. Entonces. Tengo que hacer muchas weas. Y entonces. Poco tiempo me hay que ir a estudiar. Bah. Para estudiar. Para hacer videos. Y editar. Editar una mierda para mí. Muchos weas. Ya. No. Le hago mal video. Lo dejo hasta acá. Perdón por ese ataque de ira. Pero. Me la delata. Al menos. Ya hablé. Casi 11 minutos. Igual me largo hablando. Pon la caerita. Ya. Lo dejo hasta acá. Con el tiempo. Y con el 13 de fondo. Según ellos. En 26 grados. Para las 3 de la tarde. Bueno. Dejo hasta acá. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la siguiente entrega. Si es que hay. De un hermoso. Y sensual. Sabrosón. Suculento. Informativo. Nos vemos a la siguiente entrega. Cuídense. Chao.